Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos una vez más al podcast. ¿Qué tal están todos amigos? Espero que lo estén pasando muy bien, que este 2021 no los esté tratando peor que el año pasado. Si no estaban bien, pues no se preocupen, me estoy robando una frase de Sailor Fact, pero pónganse felices porque Scarlett acaba de subir un nuevo podcast. No quiero apropiarme de esa frase porque probablemente me van a demandar, pero el día de hoy tengo algo muy especial para ustedes. Como ya vieron en el título del video, que probablemente esté en estreno desde hace horas, el día de hoy vamos a continuar con la lectura de La Leyenda de Kiyoshi. Y pues antes de comenzar quiero recordarles a todos que si no se han suscrito, se suscriban a mi canal, activen la campanita, me regalen un like y si el video les está gustando, me comenten en la cajita de comentarios que tal les está pareciendo. Mis redes sociales están en la cajita de descripción y si ustedes están seguros de que si están suscritos a mi canal, les recomiendo que den una segunda vuelta para que se fijen bien porque YouTube me está quitando suscriptores. Y sin nada más por el momento, solamente recordarles que si les gusta mi contenido se suscriban, yo los dejo con el primer capítulo de La Leyenda de Kiyoshi, Libro 2, La Sombra de Kiyoshi. Capítulo 1. Negocios inconclusos. El hermano Poe le dijo una vez a Kuyi que el apodo de la espada Dao era el coraje de todos los hombres. Sostén la robusta hoja que corta y te permite atacar a un enemigo con abandono y te sentirás más valiente de inmediato. Kuyi no se sintió más valiente mientras agarraba el mango de su Dao con las palmas húmedas y miraba a la puerta, y su espalda no se sentía muy resistente. Era un espécimen oxidado y astillado que parecía que se rompería si lo agitaba en el aire con demasiada fuerza. Como el miembro más joven de la triada Golden Wing, había tenido que esperar hasta el final de la fila mientras las armas se repartían por turnos. Esta espada había salido del fondo de la caja. Ahora eres un verdadero soldado, ¿eh? Alguien había bromeado en ese momento. No como el resto de nosotros, hombres hacha. El hermano Po había estado junto a la puerta, sosteniendo su pequeña hacha, el arma favorita de la mayoría de los luchadores experimentados de la triada. Parecía tranquilo por fuera, pero Kuyi podía ver su garganta subiendo y bajando rápidamente mientras tragaba, de la misma manera que lo hacía cuando iba a jugar mucho dinero en Paisho. Si Kuyi confiaba en algo para protegerse, era en el territorio de su banda. El bloque de la ciudad Long Kau era prácticamente una fortaleza. En la superficie, Long Kau no se veía diferente a los distritos vecinos del anillo inferior de Basim C. La parte visible del bloque se elevaba a un par de pisos al azar en el aire, como un hongo que emerge, desafiando la gravedad y la sonora arquitectura. Pero era un secreto a voces que el complejo se extendía ilegalmente en el suelo, capa por capa, muy por debajo de la superficie. Cada nivel había sido excavado por debajo de la anterior sin un plan sólido o comprensión de seguridad. Apuntalado solo usando soportes improvisados de trozos de madera, ladrillos de barro, trozos recuperados de metal oxidado. Y sin embargo, Long Kau se mantuvo firme sin ceder, posiblemente con la ayuda de los espíritus. El interior del bloque era un nudo de giros y vueltas, escaleras y pozos vacíos. Colmenas de apartamentos miserables comprimían los caminos disponibles en estrechos puntos de estrangulamiento. Long Kau estaba plagado de trampas naturales, como la habitación donde esperaban Kuyi y Po, que era una de las razones por las que los agentes de la ley nunca entraban al bloque de la ciudad. Hasta ahora, el jefe había recibido un aviso de que la fortaleza de The Golden Wing iba a ser atacada ese mismo día. Todos los hermanos tomarían posiciones hasta que desapareciera la amenaza. Kuyi no sabía qué tipo de enemigo había irritado tanto a sus mayores. Según su posición, se habrían necesitado más agentes de la ley de los que poseía el anillo inferior para sitiar Long Kau. Independientemente, el plan era sólido. Cualquiera que intentara llegar hasta los pisos inferiores tendría que pasar por un estrecho cuello de botella que pasaba junto a esa habitación. Kuyi y Ning podrían lanzarse sobre el intruso, dos contra uno, y era poco probable que dieran acción, se recordó Kuyi. El nivel superior estaba siendo merodeado por el cortagarganta Gong, el mejor asesino del jefe. Gong podría acechar y matar a un lagarto mangosta en su propia guarida en la jungla. La cantidad de cabezas que había tomado podía haber llenado un granero de heno. Se produjo un choque desde un piso hacia arriba. No hubo sonido de una voz que lo acompañara. El pequeño apartamento empezó a sentirse menos su terreno para sostener y más una caja, encerrándolos como animales en una jaula. Kuyi hizo un gesto con su hacha. Les podríamos bajar las escaleras, susurró. Ahí es cuando atacaremos. Kuyi inclinó la oreja en esa dirección. Estaba tan desesperado por escuchar cualquier señal que se acercara, tanto que perdió el equilibrio y tropezó. Kuyi puso los ojos en blanco. Demasiado fuerte. Como para comprobar su punto, alguien voló a través de la puerta. Rompió las bisagras y chocó contra Kuyi. Gritó y se agitó con su dao. Pero, en el mejor de los casos, logró golpear a la persona en la cabeza con su pomo. Po agarró al atacante y levantó su hacha para atacar. Pero desvió su swing en el último segundo. Era el cortagarganta Kong, inconsciente y sangrando. Tenía las muñecas dobladas en sentido contrario y los tobillos atados con su propio alambre del garrote. ¡Hermano Kong! Gritó Po, olvidándose de su propia lección de sigilo. ¿Qué pasó? Desde la pared opuesta al pasillo en el que se suponía que debían enfocarse, un par de brazos con guanteletes atravesaron el ladrillo. Se envolvieron alrededor del cuello de Po, por detrás de un estrangulamiento, cortando sus palabras. Kuyi vio que los ojos de su mayor se volvían blancos de terror antes de que Po fuera sacado de la habitación directamente a través de la pared. Kuyi miró el vacío, con estupefacta incredulidad. Po era un hombre demasiado grande, y en un abrir y cerrar de ojos lo habían tomado como una presa de un águila cuervo. El agujero por el que desapareció reveló solo oscuridad. Afuera, las tablas del piso crujían por el peso de una persona que caminaba, como si el silencio absoluto fuera una capa que el enemigo pudiera usar y desechar a voluntad. La pisada de las botas pesadas se acercaban cada vez más. La entrada se llenó, oscureciendo lo tenue de la luz del pasillo, y una figura alta, increíblemente alta, entró. Una delgada línea de sangre goteaba por su garganta, como si hubiera sido decapitada y pegada nuevamente. Un vestido de seda verde ondeaba debajo de su herida. Su rostro era una máscara blanca, y sus ojos eran monstruosos rayos de color rojo. Temblando, Kuyi levantó su espada. Se movía tan lentamente que se sentía como si nadara en el barro. La criatura lo vio balancear su espada, sus ojos en el metal, y de alguna manera supo que era completamente capaz de detener la acción si le preocupaba. El borde del dao mordió el labio de su oponente. Hubo un chasquido y un dolor repentino azotó su mejilla. La espada se había roto. La mitad superior rebotando en el rostro de Kuyi. Fue un espíritu. Tenía que serlo. Era un espíritu que podía atravesar paredes. Un fantasma que podía flotar sobre el suelo. Una bestia impermeable a las espadas. Kuyi soltó el mango de la espada inútil. Su madre le había dicho una vez que invocar al avatar podría protegerlo del mal. Él había sabido desde niño que ella inventaba historias. Pero eso no significaba que no pudiera decidir creerles en ese momento. En ese momento, creía más de lo que quería creer en cualquier otra cosa en su vida. —¡Avatar! ¡El avatar me protege! —susurró mientras aún podía hablar. Cayó de espaldas y se arrastró hasta la esquina de la habitación, completamente cubierto por la larga sombra del espíritu. —¡Yansheng, protégeme! La mujer espíritu lo siguió y bajó su rostro, rojo y blanco, hacia el suyo. Un humano habría emitido algún tipo de juicio sobre Kuyi mientras se encogía así. La fría indiferencia era en sus ojos peor que cualquier lástima o sádica diversión. —¡Yansheng no está aquí ahora mismo! —dijo una voz rica y autoritaria, que había sido hermosa si no hubiera tenido una indiferencia tan clara por su vida. —¡Estoy yo! —Kuyi sollozó cuando una mano grande y poderosa lo agarró por la barbilla, con el pulgar y el índice. Fue suave, pero no le dio la seguridad de que podría arrancarle la mandíbula de la cabeza si lo deseaba. La mujer inclinó su rostro hacia arriba. —¡Ahora dime! ¿Dónde puedo encontrar a tu jefe? El cuyo de Kiyoshi picaba terriblemente. El garrote había sido recubierto de vidrio esmerilado. Y, aunque había logrado evitar un corte demasiado profundo, pequeños fragmentos afilados todavía le irritaban la piel. Le sirvió por ser descuidada. El hombre del alambre de la pandilla había sido sigiloso, pero no al nivel de la compañía que solía tener en sus días de Daufei. Hablando de eso, se había arriesgado al no incapacitar al chico como lo había hecho con sus mayores, pero le recordaba a Alec la forma en que su estúpido rostro de bebé trató de colocarse en una máscara de dureza, su obvia necesidad de la aprobación de sus hermanos mayores juramentados, su pura e idiota valentía. Era demasiado joven para correr con una pandilla en los suburbios de Basinze. No más excepciones por hoy. Se dijo a sí misma mientras pasaba por encima de la basura oxidada y los escombros. Todavía tenía la costumbre de etiquetar a cualquiera de su edad como niños o niñas, y el lenguaje la hacía inclinarse hacia la suavidad, lo cual era peligroso. Ciertamente nadie le mostraría la gracia a Kiyoshi porque ella solo estaba cerca de los 18. El avatar no tuvo el lujo de ser un niño. Se abrió paso por el pasillo apenas más ancho que ella. Solo las leves grietas de iluminación atravesaban las paredes. Los gritales brillantes eran caros y las velas eran un riesgo de incendio, lo que hacía que la luz fuera un premio en Long Cow. Una red de tuberías goteaba sobre ella, repiqueteando en el tocado dorado que usaba a pesar del ambiente estrecho. Había aprendido a tener en cuenta la altura añadida y tener que agacharse había sido una realidad en su vida desde la infancia. El olor a densidad humana flotaba por los pasillos. Una mezcla de sudor y pintura seca. Solo podía imaginar lo que los niveles inferiores ofrecían a la nariz. Un bloque de la ciudad colocó a más personas en sus límites que cualquier otro en el anillo inferior. Y no todos los residentes eran criminales. Long Cow era un refugio para los extremadamente pobres. Las personas que no tenían ningún otro lugar a donde ir. Se asentaron aquí y aplicaron sus industrias, ganándose la vida como recolectores de basura, comerciantes desprevenidos, médicos sin licencia, vendedores de bocadillos poco fiables y similares. eran ciudadanos ordinarios del reino tierra que intentaban sobrevivir al margen de la ley. Su gente, esencialmente. Los confines sombreados del bloque de la ciudad también eran el hogar de un tipo de gente más violenta. Bandillas evolutivas del anillo inferior cuyas membresías aumentaban debido a la afluencia de Dao Fei. Los bandidos que ya no podían ocupar territorio en el campo un huían en busca de la protección de Basin-Se y otras grandes ciudades, mezclándose con la población, escondiéndose entre los mismos ciudadanos en busca de refugio a los que habían brutalizado en años anteriores. Esa no era la gente de Kyoshi. De hecho, muchos de ellos huían de ella. Pero dado que era igualmente probable que un apartamento albergara a residentes asustados que no tenían nada que ver con su presa, Kyoshi estaba manteniendo sus movimientos bajo control. La variedad del jardín de tierra control que destrozó grandes trozos de los alrededores causaría un colapso peligroso y dañaría a inocentes. En el interior, se abría una pequeña zona de mercado. Pasó junto a una habitación llena de barriles que goteaban tinta brillante por el suelo, una operación de muerte en el hogar y un puesto de carnicero vacío lleno de moscas zumbantes. El estudio de Jiangsu contenía sus notas sobre la situación política y económica de Basin-Se. Y la pequeña referencia al bloque de la ciudad notó lo emprendedores que eran sus residentes. Curiosamente, también mencionó que el terreno en el que se construyó tenía cierto valor debido a su ubicación prominente en el anillo inferior. Los comerciantes del anillo medio habían intentado comprar el bloque en el pasado y desalojar a los residentes, pero los peligros y las pandillas siempre habían hecho fracasar esos proyectos. Kyoshi se detuvo cerca de una tinta de pulpa de mango podrido. Ese era su lugar. Usó tierra control para mover una variedad de escombros de roca a un pequeño círculo y se paró sobre él. Cruzó los brazos sobre el pecho para hacer una sección transversal lo más pequeña posible. Sin embargo, antes de irse notó un objeto diminuto en la esquina. Era un juguete, una muñeca hecha de trapos recogidos del vestido de una bella dama. Alguien en el bloque había hecho un gran esfuerzo para coser una muñeca hecha de tela del anillo superior para su hija. Kyoshi lo miró fijamente hasta que parpadeó, recordando por qué estaba allí. Ella pisó fuerte con su pie. Su pequeña plataforma de tierra, unida por su tierra control, se volvió tan fuerte como la punta de una barrena. Estalló a través de las tejas de arcilla y los puntales de madera podridos, dejándola caer lo suficientemente rápido como para hacer que sus tripas se tambaleasen. Se precipitó por el suelo y pasó al siguiente nivel antes de hacerlo una y otra vez. Los manuales tácticos de Jianshu señalaron que en las peleas cerradas la mayoría de las víctimas morían en las puertas y escaleras. Kyoshi había decidido saltar esas partes del edificio y seguir su propio pasaje, como 14 pisos más de lo que había estimado, hasta que se estrelló contra el techo de una habitación que era tierra sólida debajo, el fondo de Long Cow. Kyoshi bajó de su plataforma. El polvo y las migas de mampocera cayeron en cascada de sus brazos y miró a su alrededor. Aquí no había muros, solo columnas de soporte que sostenían el gran peso de los niveles superiores, así que el bloque de la ciudad tiene un salón de baile. Pensó con ironía. La atención vacía era similar a los salones de entrenamiento de ricos nobles como Lu Bei Fong. Había espacio como este en la mansión del Avatar en Yokoya. Podía ver todo el camino hasta el otro extremo, ya que las paredes tenían trozos de cristal brillante, como si la luz de todo el edificio hubiera sido acumulada para esta habitación. Había un escritorio, una isla de madera en el vacío, y detrás del escritorio había un hombre que no había renunciado a sus pretensiones desde la última vez que Kyoshi lo había visto. —Hola, tío Mok, dijo Kyoshi. Ha pasado un tiempo, ¿no es así? Mok, el ex segundo al mando de los cuellos amarillos. Dao Fei, miró sorprendido. Kyoshi era como una maldición de la que no se podía librar. —¡Tú! Él echaba humo, encogiéndose ligeramente detrás de los muebles como si pudiera protegerlo. —¿Qué estás haciendo aquí? Escuché rumores sobre el nuevo jefe que se instalaba en Long Cow y pensé que me sonaba muy familiar. Entonces vine a investigar y escuché que este grupo se está llamando a sí mismo Triángulo ahora. ¿Estoy en lo correcto? —Algo con tres lados. A Kyoshi le costaba seguir la pista. Los Dao Fei que se canalizaban hacia las ciudades llevaron sus grandiosas costumbres de secreto y tradición al ámbito de los delitos menores urbanos. —¡La triada Golden Wing! —gritó enfurecido por su desinterés en sus rituales. Pero Kyoshi había dejado de preocuparse por sus sentimientos de hombres como Mok. Él podía ser el berrinche que quisiera. El tamborileo de sus pies se hizo más fuerte. Los hombres que Kyoshi había dejado por alto en los pisos intermedios entraron en fila en la habitación rodeándola. Blandían hachas, cuchillas y dagas. Los hombres de Mok habían preferido armas extravagantes cuando habían deambulado por el campo. Pero aquí en la ciudad habían abandonado las espadas de nueve anillos y los martillos de meteoritos por armas más simples que podían ocultarse entre la multitud. Reforzado por más de dos docenas de hombres, Mok se tranquilizó. —Bueno, niña, ¿qué es lo que quieres además de vigilar a tus mayores? —Quiero que todos entreguen sus armas, desalojen el local y marchen a un tribunal de magistrados para ser juzgados. El más cercano está a siete cuadras de aquí. Varios de los hombres que blandían hachas se echaron a reír. La esquina de la boca de Mok se volvió hacia arriba. Kyoshi podía ser el avatar, pero estaba enormemente superada en número y atrapada en un espacio cerrado. —Nos negamos, dijo con un exagerado giro de la mano. —De acuerdo, en ese caso solo tengo una pregunta, dijo Kyoshi, quien echó un vistazo a la habitación. ¿Estás seguro de que estos son todos? Los miembros de la triada se miraron entre sí. El rostro de Mok se hinchó de rabia, enrojecido como una valla al sol. No era tanto la insolencia como el pragmatismo. Su instinto de pulcritud y eficiencia salían a la superficie. —Si no, puedo esperar a que lleguen todos, dijo Kyoshi. No quiero tener que volver a revisar cada piso. —¡Destrócenla! gritó Mok. Los hombres del hacha atacaron desde todas direcciones. Kyoshi extrajo uno de sus abanicos. Dos hubieran sido demasiados. Kyoshi pasó por encima de los cuerpos que gemían. Cuando uno de los miembros de la triada estaba demasiado quieto, lo empujaba con la bota hasta que vio signos de respiración. La túnica de Mok había volado en la refriega. Se las arregló para volver hacia la silla en la que estaba sentado unos centímetros al vuelo antes de que Kyoshi pusiera su mano en su hombro, presionándolo de nuevo en su asiento. No es necesario que te levantes todavía, tío, dijo. En evistad pasada o no, todavía era mayor que ella. Mok se agitó con ira y un miedo que Kyoshi pudo sentir a través del agarre. Entonces, me vas a asesinar a sangre fría como lo hiciste con Shu. Que te destrocen los rayos y muchos y muchos cuchillos por matar a tus hermanos jurados. Kyoshi se sintió molesta, más de lo que debería haber estado, porque Mok la llamó asesina. Ella y Shu Pinang habían acordado un duelo y el hombre inmediatamente trató de matarla. Una vez que ganó la partida le dio oportunidad de ceder. El ex líder de los Coyos Amarillos había demostrado ampliamente que estaba más allá de la salvación. Y sin embargo, durante las noches de insomnio pensaba en Shu, el hombre vil que infectó sus pensamientos cuando podía haber estado soñando con sus seres queridos. Pensó mucho en Shu, su peso en sus manos y cómo al final de la pelea ella había decidido. Kyoshi se aclaró la cabeza. Todo vale en el Eitai, dijo, justificar el acto en voz alta fue una medicina amarga e ineficaz que se obligó a tragar de todos modos. No te voy a matar. Tú y tus hombres lograron establecerse dentro de los muros con bastante rapidez para un clan de bandidos del campo que pasaron la mayor parte de su historia acosando a los agricultores. Tienes un contacto en Basin C que te está ayudando y quiero saber quién es. Mok se puso rígido con determinación. Un verdadero Daofei nunca entregó información a las autoridades, incluso si les beneficiara. El día en que te conteste eso, niña, es el día en que... ¡Ay! Kiyoshi le recordó que los tiempos habían cambiado desde que se encontraron con un apretón aplastante de los dedos. Ella aboyó los nervios de su brazo hasta que los términos de su nueva relación se asimilaron. ¡Es alguien del anillo medio! Mok dijo una vez que dejó de chillar de dolor. ¡Samos intermediarios! ¡No sé su nombre! Kiyoshi lo soltó y dio un paso atrás. Ella esperaba que él nombrara a un criminal del anillo bajo, un lugareño que quizá había jurado hermandad en el pasado. El anillo medio era dominado por comerciantes y académicos. Algo no cuadraba aquí. Mok se agarró el hombro y se apartó del escritorio. ¡Guay! le gritó a una puerta detrás de él. ¡Ahora! En su distracción, Kiyoshi se había olvidado del tercer hermano principal de los excuellos amarillos. La puerta se abrió de golpe en una emboscada antes de que Kiyoshi pudiera reaccionar. El hermano Wai salió de un salto con el cuchillo levantado y un gruñido en sus labios. No llevaba la correa de cuero que cubría la nariz cortada y sin ella su rostro demacrado tenía una apariencia de calavera. Wai había sido un hombre rápido y vicioso en sus días de cuello amarillo y todavía lo era. Pero cuando vio que la intrusa era Kiyoshi vestida con todo su maquillaje y atavio Hadeoi casi se detuvo en el aire. Wai era uno de los pocos testigos que la había visto en el estado avatar y la experiencia había abrumado al hombre espiritual. Dio un paso atrás para darle espacio casi derribando a su hermano en su pisa y cayó de rodillas. El cuchillo que estaba apuntando a Kiyoshi un segundo antes lo colocó a sus pies como una ofrenda. ¡Oh, vamos! Mok gritó cuando Wai inclinó la cabeza al suelo y se postró ante el avatar. Kiyoshi salió del bloque de la ciudad hacia la calle. El día se había vuelto más brillante y caluroso. Un escuadrón de oficiales de la paz, guardias uniformados de Basin se la esperaban, alineado en las alas de la izquierda y de la derecha a la salida. Los jóvenes que nunca antes habían visto al avatar miraron a Kiyoshi mientras emergía de la oscuridad. Uno de ellos dejó caer su mazo y trató de recogerlo. Kiyoshi pasó junto a uno de los guardias de base, ignorando hasta que alcanzó al capitán Lee junto a la puerta. Era un hombre de rostro color amarillo verdoso que había estado en el trabajo demasiado tiempo y su jubilación se había retrasado debido a las deudas de juego. El cordón está listo, le dijo a Kiyoshi en un jadeo de fumador de pipa. No hay problema por aquí hasta ahora. La mayoría de los ciudadanos del anillo ignorando la presencia de la ley. Pero Kiyoshi notó que algunas personas observaban con falso desinterés, probablemente observadores de otras organizaciones desagradables. Trabajar con el capitán Lee significaba cotillear con la violación de los juramentos de Dao Fei de Kiyoshi. Le había jurado a su hermana mayor Kirima bajo una espada sostenida por su hermano mayor Wong que nunca se convertiría en un lacayo de la ley. Pero Lee había sido su herramienta, su informante, no al revés, le había proporcionado la información de inteligencia que necesitaba para cerrar sus asuntos pendientes con Mok, los primeros para la limpieza, una vez que hubiera terminado. ¿El edificio es seguro? Lee preguntó, inclinando su gorra para tocar su frente con su brazalete. Los miembros de la navajo, listos para soltarlos, dijo Kiyoshi. Debería llamar a un médico. Voy a hacerlo bien, respondió Lee, en un tono aburrido que le hizo saber a Kiyoshi qué tan serio se tomó la sugerencia. Se llevó los dedos a los labios y silbó. Muy bien muchachos, a sacar a las alimañas. Los guardias entraron a toda prisa en el bloque de la ciudad, libres para moverse rápido, después de que Kiyoshi hubiera barrido los recovecos de peligro. Esperó pacientemente a ver los resultados de su trabajo. La triada Golden Wing necesitaba ser encontrada y catalogada a la luz del día. Ser arrastrados como si fuera un producto seco haría que su mística se la llevara al viento. Ojalá. Ella escuchó voces fuertes y el sonido de una lucha que emergía de la oscuridad de Long Kao. Dos oficiales sacaron a rastras a un hombre que no había estado entre las triadas que le habían atacado. Iba mal vestido pero se le cayeron unas gafas de la cabeza. Tenía que haber sido un joyero o sastre para haber invertido en un dispositivo tan caro. Una bota aplastó los lentes en el polvo antes de que pudiera decir nada. Con creciente horror Kiyoshi vio salir a otro grupo de oficiales empujando a una mujer por la nuca sosteniendo a un niño que lloraba en los brazos. El hombre con mala visión escuchó los gritos y comenzó a agitarse más fuerte en el agarre de los guardias. Esos no eran miembros de la triada. Eran una de las familias pobres que vivían en la manzana. ¿Qué están haciendo esos hombres? Kiyoshi le gritó a Lee. Él pareció confundido ante su pregunta. Deshacer del mal elemento. Ciertas personas han estado esperando para demoler esa monstruosidad desde hace mucho tiempo. Se volvió vacilante, un regateador temeroso de desprenderse de demasiado dinero. ¿Quieres un corte? Si lo hace tiene que hablar con mi hombre en el anillo medio. El anillo medio. En un instante lo entendió. Alguien con grandes y lucrativos planes para Long Cow quería que los residentes fueran eliminados de la manzana de la ciudad, pero necesitaba una excusa para hacerlo. Primero dejarían entrar a las triadas para involucrar a la ley y al Lee para que expulsara a personas inocentes y criminales por igual. ¡Detén esto! Dijo Kiyoshi. ¡Detén esto ahora mismo! ¡Ay! Se lamentó Lee sin una pizca de sinceridad. Lo siento Avatar, pero estoy actuando dentro de los límites de mi deber. Con derecho puedo desalojar estas instalaciones de los delincuentes según sea necesario. ¡Mamá! Fueron los sollozos de la niña lo que puso a Kiyoshi al límite. ¡Papá! Kiyoshi tomó sus abanicos y los abrió. Ella levantó grupos de tierra de debajo de la capa superior polvorienta, donde la arcilla aún estaba húmeda y maleable. Los terrones del tamaño de un puño salieron disparados, golpeando la boca y nariz de Lee y sus oficiales, apretando sus pieles como bozales. Los guardias soltaron a la familia y les arañaron la cara, pero la tierra control de Kiyoshi era demasiado fuerte para resistirla. Lee cayó de rodillas, con los ojos desorbitados. Tenía tiempo antes de morir asfixiados. Kiyoshi volvió a colocar sus abanicos y lentamente se acercó a cada guardia por turno, quitándole las cintas de la cabeza uno por uno, comprobando los sellos cuadrados de metal del rey tierra sujetos a la tela. Las insignias de todos los funcionarios de Basin C tenían grabados números de identificación, un testimonio en la enorme burocracia de la ciudad. Estos hombres, a pesar de la disminución del suministro de aire a sus cerebros, pudieron entender el gesto de ella, tomando sus cintas de la cabeza y metiéndolas en su túnica para protegerlas, una vista a una sala de administración y podrían reconocer sus identidades, podría encontrarlos más tarde, la mayoría de los residentes de Basin C habían escuchado los rumores, habían escuchado historias de lo que era el avatar Kiyoshi y lo que le hacía a la gente. Kiyoshi guardó a Lee para el final, se había puesto morado con el tiempo de que ella había tardado en hacer las rondas, después de quitarle la cinta de la cabeza debajo de la gorra, dejó que la arcilla cayera de su boca y de los demás al mismo tiempo, un escuadrón de Lee cayó al suelo, jadeando por respirar, el capitán aterrizó de costado y su inhalación tintineó como dados en una taza, ella se inclinó pero antes de que pudiera decir nada, Lee le lanzó un nombre con la esperanza de comprar clemencia, él realmente no tenía carácter, su nombre es Wu, el hombre que me paga es el ministro Wu, Kiyoshi necesitaba cerrar los ojos para que su frustración no se filtrara, probablemente había una docena de ministros Wu en Ba Sin Se, el nombre por sí solo no tenía sentido para ella, la ciudad era demasiado grande, el reino tierra era demasiado grande, no podía seguir el ritmo de la corrupción que se filtraba por los agujeros, ella recobró el aliento, esto es lo que va a suceder capitán, dijo ella con tanta calma como pudo, vas a limpiar el bloque de las triadas y a nadie más, luego vas a buscar papel y pincel, me escribirás una confesión completa, detallando a esa persona Wu, y cada soborno que le quitaste, cada golpe que dieron, escribirás la verdad, me escuchas capitán Li, voy a verlo después, quiero que pongas todo tu espíritu en esa confesión, él asintió, Kiyoshi se endureció para ver a la mujer y su hija mirándola con ojos muy abiertos y asustados, ella comenzó a acercarse a ellos queriendo preguntarle si estaban heridos, no las toques, el hombre que había perdido sus lentes se lanzó entre Kiyoshi y su familia, con su casi ceguera no la había visto tratando de ayudar, o tal vez lo había hecho y decidió que ella era un peligro para su esposa e hija de todos modos, más lejos, alrededor de los bordes del cordón, se habían reunido más transeúntes, se susurraron entre sí, las semillas de nuevos rumores echaron raíces en el suelo, el avatar no sólo había destrozado a los ocupantes de Long Cow, sino que también había vuelto su ira insaciable contra los oficiales de la justicia del Rey Tierra, las miradas de los ciudadanos comunes y la familia aterrorizada hicieron que la piel de Kiyoshi se erizara con un sentimiento que hombres corruptos como Lee o Mock nunca podrían imponerle, vergüenza, vergüenza por lo que había hecho, vergüenza por lo que era, su maquillaje cubrió el rubor en sus mejillas y camufló el surco de su frente, le dio a Lee un último toque significativo y luego se alejó de Long Cow tan lentamente como había llegado, una estatua impasible que se dirigía de regreso al altar que le daba vida, pero en realidad debajo de su pintura ella estaba huyendo de la escena de su crimen, su corazón amenazaba con convertir su pecho como en polvo y regresamos al mundo real yo sé que estos fueron como treinta y tantos minutos de puro goce para todos ustedes porque para mí lo fueron que camíntulo fue un poco más revelador que los anteriores porque estamos viendo a Kiyoshi en un aspecto más vulnerable de su propia existencia se está sintiendo perdida ahora que está sola ahora que sus amigos están en otras misiones ahora que Rangi está tratando de salvar a su mamá en el polo sur norte no me acuerdo en cuál de los dos estaba estamos viendo a una Kiyoshi que se siente un poco más sola y aún estando sola sigue siendo una muy buena guerrera yo sé que yo siempre destruyo a Kiyoshi y yo siempre digo que no es realmente el avatar que todos esperábamos que fuera y no me odien por eso todos tenemos nuestras propias conclusiones al respecto pero la estoy viendo muy fuerte en estos momentos la estoy viendo muy decidida la estoy viendo muy pues eso no muy consciente de su poder que ella es el avatar está tomando las riendas de su nación porque bueno del reino en el que ella está inmiscuida porque recordemos que antes de que el avatar tenga la prioridad de salvar al continente el mundo entero primero tiene que salvar a su propia nación y si el reino tierra necesita que Kiyoshi lo cuide en ausencia de quien le daba forma al reino quien era Yanshu recordemos que Yanshu ya está muerto porque lo mató Jun pues ahora necesita hacerlo ella como el avatar porque Yanshu solamente tomó el control del reino tierra porque faltó el avatar Kuruk y ahora que no está ninguno de los dos le toca a Kiyoshi tomar las riendas del reino tierra pues veamos que tal le va esperemos que le vaya muy bien no he leído mucho de este libro todavía y les prometo que la semana que viene les voy a traer un capítulo nuevo solamente no me presionen tanto y no me regañen cuando vean que es un capítulo corto y solamente dura 10 minutos el video perdón soy consciente de mis errores no necesito que me lo digan tan seguido si díganmelo pero no tanto ahora amigos quienes ya quieran irse se pueden ir quienes quieran escuchar los saludos se pueden quedar recuerden que leo los comentarios aunque no siempre los conteste siempre los estoy leyendo siempre agradezco los comentarios que me dejan los quiero mucho y los quiero ver triunfar y por eso les voy a mandar un saludo a todos los que han comentado mis videos en las últimas dos semanas que no he mandado saludos un saludo para Alex Bogado para Peter Kindelan González para Luis Arredondo para Bay Artemis también un saludo para Mei y para Irving Senpai también un saludo y un abrazo enorme para Ninja Girl que últimamente ha estado dándome todo su apoyo y todo su amor incondicional y se lo agradezco mucho te mando un abrazo hasta donde quiera que estés Ninja Girl muchas gracias por hacer de mi sección de comentarios más bonita también a Yanesi Alfaro Mayrena quien también me ha estado comentando mucho últimamente les agradezco a todos los que me dejan siempre sus comentarios también un saludo a Ernesto C Espinosa a Yegecatl a Matías Salvatori también a Felipe Sánchez Wilches que acaba de llegar a el canal en esta semana muchas gracias y cuando llegues hasta este video pues bienvenido no sé cuánto tiempo vas a tardar escuchándome o si ya estás por aquí si estás por aquí muchas gracias por tu suscripción también un saludo a Trainer Guay quien nos esperaba que los saludara y un saludo también a Agu Silguero creo que ya estoy mandando muchos saludos pero pues voy a terminar de mandar saludos también un saludo a Luis Damian creo que así se pronuncia o Demian un saludo también a Gloria Luján Paniagua un saludo a Jordana Solís Ortiz a Rocío Montoya a Yasmín Yasmín Giuleana Rodríguez Capo y también a Carlos Segovia saludos también a Fox guión bajo gun 0 w 0 o oku y un saludo también para Maki pues esos fueron todos los saludos ya saben ustedes que a mí me encanta mandarles saludos a todo mundo muchas gracias también a todos que me mandan mensajes en facebook e instagram aunque no los contesto muy seguido ustedes saben que yo los leo y los disfruto y me encanta que me estén echando porras muchas gracias a todos y pues ya no tengo nada más que agregar aunque me encanta hacer relleno pues en algún momento tengo que parar muchas gracias de nuevo a todas las personas que me sigan escuchando muchas gracias también a todos los que estuvieron involucrados en la traducción yo sin ustedes no podría hacer todo esto espero verlos la próxima semana nuevamente en el canal les mando un saludo y un abrazo con sana distancia a todos ustedes espero que lo estén pasando muy bien y yo me despido no sin antes recordarles que espero podamos vernos no muy pronto en el Valhalla recomiéndame maneras de despedirme porque esta ya está un poco gastada ya pasó un año adiós despedirme de despedirme